Vamos a recibir a un amigo de la casa, podríamos decir, la gente del Mercado de Abasto de la Ciudad de Córdoba, la gente de Mercop, que nos acompaña todo el año, y a su presidente, en este caso, Naldo Roy. ¿Cómo estás, Naldo? Un gustazo tenerte acá. ¿Cómo te vas? Muy buenos días y muy contento que me hayan invitado. Yo también pertenezco a esta casa. Sí, señor. De alguna forma. Vos y toda la gente del Mercado de Abasto de la Ciudad de Córdoba, la gente de Mercop, que nos acompaña y que tanto labura. O sea, yo siempre, cada vez que sale acá la publicidad de Mercop, siempre decimos, las frutas y verduras que llegan a tu casa, en Córdoba, en la provincia y en otras provincias argentinas, porque desde el Mercado de Abasto sale fruta y verdura también por otras provincias, ¿verdad? Exactamente. Córdoba abastece toda la provincia de Córdoba y otras provincias de afuera también, ¿no? Como Santiago, como La Rioja, La Pampa, Catamarca, muchos, muchos lugares, muchos lugares. Mirá, yo eso no lo sabía hasta que, bueno, en una de las cenas de fin de año a las que ustedes gentilmente me invitan, ahí me enteré con que, bueno, me di, también porque fuimos con la radio un día a hacer el programa ahí a la mañana con la Popu, me di con que los productos que salen de ahí llegan a otras provincias. Sí, 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 muy interesante, ¿no? Porque se mueve muy mucho. En nuestra provincia se comercializa muy mucha mercadería, que a todas partes también va... Naldo, ¿el mercado está abierto todos los días menos los domingos? El mercado está abierto para la venta, para la venta al público, está abierto de lunes a viernes. Ah, de lunes a viernes. Sí. El sábado es un cierre técnico que nosotros tenemos... Claro. ...para... Reacondicionar. Reacondicionar todas las cosas, las mercaderías, la limpieza, orden, arreglar cosas, etcétera, etcétera. Y el domingo se usa para la descarga, la entrada de mercadería a nuestro mercado. O sea, que está abierto y funciona, no para la atención al público, pero funciona sábado y domingo también. Sábado y domingo también. Porque en algún momento tienen que entrar los camiones para descargar. Claro, claro. Los domingos, el día de más descarga, donde entra muy mucha mercadería, muchos bultos de mercadería, se descarga. No sé en este momento en cuánto estará, pero es importante entrar como 60, 70 camiones equipo con mercadería en total. Qué bárbaro. Enaldo, ¿cómo estamos con la venta de productos? Claro que estamos hablando de un país fluctuante, que la inflación, que las cuestiones también a veces del clima, porque hay momentos que por razones climáticas los productos, frutas y verduras, suben o bajan de precio. Pero sobre todo en materia de consumo. Hoy, el fin de semana, estábamos viendo que Argentina ha caído mucho el consumo de carne vacuna. Estamos en 47 kilos per cápita por año, contra otros momentos u otros años donde había, era muy superior. ¿Qué pasa con las frutas y verduras? ¿Cae el consumo? ¿Se ha recuperado algo? Bueno, la fruta y la verdura. Es algo que es tan sano, tan importante para la salud, mucha gente no se da cuenta de eso, o es cómoda y se va a algo ya hecho que no sirve. De todos modos, no estamos exentos de lo que pasa en el país, las ventas han caído. Pero no como la carne y esas cosas. Yo creo que la gente se está dando cuenta, a lo mejor ahora, que es muy bueno y es muy saludable. Entonces, y tiene buenos precios. Hay que saber, vos lo dijiste recién, los precios por ahí, la gente se asusta un poco, eso pasa, esos precios se manejan, no porque lo maneje el mercado, sino es oferta y demanda. Entra mucha mercadería, el precio baja. Entra poco porque llovió, porque cayó piedra, etcétera, etcétera. Levanta el precio. En esos momentos, yo diría que la gente piense. Hay un montón de formas. Si el tomate está caro, podés hacer ensalada de otras cosas. Claro. ¿Me entiendes? Sí, yo siempre digo eso. No compres tomate. Claro, no es el momento de comprar tomate cuando el tomate está caro, no sé, porque hubo una helada, porque hubo piedra, porque no llega el tomate de San Juan, de Mendoza, está caro el tomate. Y bueno, negro, no hay que comprar tomate. Hemos tenido tomate hasta hace poco, hasta hace poco, 15, 20 días, 30 mil pesos. Hoy un cajón de tomate de 18 kilos vale 15 mil pesos. Claro. Bajó de manera notoria. Hay una diferencia. Una diferencia notoria, sí. No, bueno, y después otra cosa, ¿no? Por ahí nos asustamos con algunos precios. Por ejemplo, no sé, voy a redondear. Yo sé que para abajo y para arriba hay otros precios. Sumate negra, vos también que seguís los precios. Sí. Pero, no, digo, para arriba y para abajo. Pero voy a poner un ejemplo. Yo hago mucho las compras y además me encanta hacerlas. La banana, suponete, 2 mil pesos el kilo. Que a mucha gente, obviamente, le parece caro, en un país donde hay 50% de pobre. Vos decís, che, dos lucas el kilo de banana. Una barrita de cereal sale mil pesos. Una barrita de cereal, que como decís vos, es fabricada, que tiene varios octógonos negros, lo que no sabes si es, bueno, una barrita de cereal sale mil mangos. Ni te cuento las proteicas que valen mil setecientos. Una. Y el kilo de banana vale dos lucas. ¿Te parece algo que hay también en esto que insistir con la gente para que cada vez más aprendamos a consumir sano? Yo pienso que sí. Nunca estaría de más eso. Explicar, tratar de explicarle a la gente todo. Que se está dando cuenta, pero todavía, como te digo, es la comodidad, a lo mejor, de decir, bueno, paso por el kiosco y compro esto, en vez de cocinar o en vez de comer un postre de frutas. Claro. No, un helado. No estoy en contra de los otros postres. No, no, pero es cierto lo que planteamos. La posibilidad de comprar y de consumir frutas y verduras que te lo indican médicos como una manera de prevenir enfermedades. Claro, claro. Claro, exactamente. Eso es fundamental. ¿Qué le metemos a nuestro cuerpo, digamos? La mejor vitamina. No, 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 la tenemos. Es una forma de reconectar con los alimentos también. Fernando, ¿no? Porque cuando empezamos a hacer la comparativa en esta era del ultraprocesado y también de querer sacarnos de encima el tema de la alimentación, cuando hacemos la comparativa de cuánto te cuesta una bandejita de ensalada, yendo a la verdulería, ¿no? No saliendo de ese lugar. ¿Cuánto te cuesta una bandejita de ensalada ya cortada y cuánto te cuesta la verdura, la fruta, si te llevas un plantín de lechuga o de pronto te llevas unos tomates o un pedazo de repollo, te termina conviniendo? Y esto también me parece que la invitación por parte de quienes hacen a la vida diaria de lo que llega a estos espacios es volver a reconectar, volver a cortarte la lechuga, volver a lavarla, ver que te hagas un plato sano, nutrido, variado de colores y evitar la bandejita plástica, el ultraprocesado, que andás a ver la cantidad de conservantes que tiene para que no se ponga chusa la verdura, creo que es una hermosa invitación. Sí, sí, indudablemente. Yo no culpo a la ama de casa, porque hoy ama de casa... Tiene poco tiempo. Tiene poco tiempo. Sí. Hay que, como vos decías, cortarla, acomodarla, limpiarla, esto, pero está cosechando salud, está invirtiendo en salud, ese tiempito que puede perder, lo está invirtiendo en salud, entonces pienso que es interesante. Me parece como buena idea para los medios en general, pero que nosotros podríamos hacer a la hora de inculcarle también a la gente, no solamente dándole las noticias, sino diciendo, bueno, en estos momentos del año, en esta época del año, estas son las frutas y verduras que son de estación, porque me imagino que eso, al ser de estación, están más baratas, Naldo. Claro, claro. Hoy está hermoso, vos pasás por una verdulería y ves una cereza, la querés comer a todas. Pero hoy no. Claro. Dentro de 20 días, dentro de 30 días, sí. Para Navidad seamos bien. Claro. Va a estar mejor el precio. Claro. Por eso te lo estoy diciendo. Tenemos que llamar a Naldo, che Naldo el zapallito. Sí. ¿Hoy vale la pena o no? Claro. Un cajón de zapallito hoy vale... Perdón, vale 7 mil pesos. 7 mil pesos no es nada. Estamos hablando de un cajón de cuántos kilos. De 18 kilos. Un cajón de 18 kilos, 7 lucas. 7 lucas. Mirá si podés hacer zapallitos, podés hacer un montón de cosas. Si estás para ir al mercado, comprar un cajón, después lo repartimos entre los cuatro. Sí. Es que pasa, pasa siempre. Pasa. Te vuelvo a repetir, tenés que tener el tiempo, tenés que ir, tenés que... Pero bueno, todo, todo, como te dije recién, ese tiempito los invertí en salud. Naldo, en tu caso, hablemos un poco, porque cada familia o cada puestero tiene alguna especialidad. En tu puesto, en tu familia, desde que estás en el mercado, la especialidad de ustedes, ¿cuál ha sido? ¿Alguna fruta, alguna verdura? Sí, nosotros el 80% siempre ha sido el citro. El citro. El citro, sí, sí. Hoy se comercializa diferente. Antes había más especialidad, pero hoy, al tener problemas con las ventas, que está todo medio caído, todo, tratamos de comercializar todo. La especialidad mía es el citro, pero bueno, anexo el tomate, el zapallito, la berenjena, etcétera, 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 la verdura, esas cosas. Naldo, es muy importante también contar, para que la gente sepa, cuando nosotros decimos que del mercado salen las frutas y verduras, para muchos argentinos, no solamente para Córdoba, a veces estamos hablando que ahí también, si la gente pudiera ir, tuviera la posibilidad de ir, vería esas cámaras que permiten mantener los productos. Y voy a decir, ¿cómo es que hay tomates todo el año? ¿O hay naranja todo el año? ¿O hay, no sé, frutas y verduras todo el año? ¿Cómo hacen? Y bueno, para eso están las cámaras, la inversión que ustedes hacen. Claro, sí, no, no, nosotros se ha invertido mucho en el mercado, pero tampoco es que se conserva. Pero Argentina es tan rica en este tema de la producción, que la naranja prácticamente nace todo el año. El tomate pasa exactamente lo mismo, se va cortando un poquito de que termine el norte argentino con el sur de Mendoza. Puede variar un poquito el precio, pero es casi que, es tan rica Argentina que no falta. Por supuesto, las cámaras influyen un montón porque vos conservas mercadería ahí de un día para el otro, dos o tres días. No es que la tenés seis meses, pero no entiendo, a eso me refería. Y la última, Naldo, ¿están con intenciones de proyectar, de ampliar el mercado? Sí, sí, sí. Nosotros, aparte de lo que es el mercado, hemos hecho un depósito de cámaras, que ya tenía, hay depósito de cámaras, y ahora hemos hecho un depósito de 4.000 metros, importantísimo, donde lo cual queremos hacer uno o dos más, depende de la necesidad que tengamos. ¡Qué maravilloso! Bueno, estamos... En esta Argentina, ¿están seguros ustedes? Sí, estamos pidiendo un poco el ayudo de... o que nos confirme, no ayudo, sino que nos confirme la gente de la municipalidad, el amigo intendente, que nos diga, bueno, sí, muchachos, vamos para adelante. Que sería... no les pedimos que hagan nada, ellos lo hacemos todos nosotros. Lo invierten todos ustedes. Todos nosotros. Que además, eso, con eso, ha sido una característica de Mercov, desde que están, digamos, esto de, pase lo que pase, años buenos, regulares, malos, excelentes, pero ustedes siguen invirtiendo, siguen ampliando, hay que verlo, la verdad que lo tienen un lujo al mercado. Todo el año, todo el año se está pensando lo mismo, no falta nada, aparte del alquiler que tenemos, de la concesión que nos dan, etcétera, etcétera, los mismos operadores, ponemos un gasto común, para que eso siga creciendo, para poder repavimentar, electricidad, limpieza, vigilancia, todo lo maneja Mercov. Qué barro. Y cada vez creo que está mejor. No, creo no. Lo digo como presidente, está mejor. Está mejor. Naldo, muchas gracias por estar con nosotros. Por favor, gracias a ustedes. Un placer. Por este espacio. Y bueno, esperemos seguir en contacto. Seguimos en contacto, gracias también por el apoyo. Durante todo el año ha sido Naldo Roy, el presidente de Mercov, del mercado de abasto de la ciudad de Córdoba, acá en nuestro programa en contacto conmigo. Abrazo para toda la gente de Mercov. Serán dados, serán dados. Gracias por todo.